Hola Antonio ¿Cómo estás todo? ¿Qué vas Roberto? Mira, un feeling de aceptas aquí Dame mi regalo ¿Qué es lo que me traes? Mira ¿Sabes qué es esto? La filosofía de Bitcoin Gracias Álvaro Mira Yo le voy a decir dos cosas a todos los que me escuchan aquí Ya que Roberto vino a A traerlo a este libro que me envió Álvaro Álvaro de Mariana Échale una leída La filosofía de Bitcoin Es un Lo dice Un torpedo A la línea de flotación De las dos instituciones Que mantienen La situación hoy El Estado y el dinero O sea Se destruye Totalmente Aquí En este pequeño libro La filosofía de Bitcoin Lo que Lo que representa El sistema Actual Sin dinero No hay Estado Y Y fíjense que es tan Interesante este libro Que yo Yo me lo leí Me lo Releí Se lo he recomendado a todo el mundo Pero incluso Para que vean Hay un capítulo Que me aprendí de memoria O sea Que yo lo leí Y yo dije Yo esto me lo tengo que recitar Es el capítulo 13 Yo estoy seguro que ustedes van A recitar Ese capítulo Porque Se lo van a aprender Es contundente Y es algo Además Lindísimo Toda la libertad Que significa Que está allí Todas las ideas De una sociedad Próspera Justa Estable Está allí En ese capítulo En el 13 Léanse El capítulo 13 Y ustedes van a ser Igual que yo Ese ejercicio De 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 memorización Así que gracias Roberto Que me hayas traído Verano Que me hayas traído Mi libro En físico De De la filosofía De Bitcoin De Álvaro De María Lo voy a seguir Lo voy a seguir Promocionando Álvaro Porque Porque Hiciste este tremendo trabajo Y yo quiero aprovechar También a saludar a Álvaro Y date cuenta Como ocurren las cosas Totalmente Digamos Casuales Y serendípicas Tú expones Sobre ese libro Y a los meses De la semana Yo estoy viajando Para Europa Y tuve la oportunidad De compartir Un coloquio Con Álvaro En la cual Estaba el profesor Palomar Estábamos en la Universidad Complutense de Madrid Y estaba también Un diputado El doctor Manso Yo me quedé sorprendido Que la Complutense Se hablara De 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 Bitcoin Wow De la filosofía De Bitcoin No pero lo interesante Del fenómeno También es Que trasciende La parte Digamos Tecnológica Porque la gente Piensa que es un tema Eminentemente tecnológico Lo tecnológico Es instrumental A lo que está detrás de esto Filosofía del derecho Realmente Absolutamente Y así como estás hablando De la línea De flotación Hay dos principales Productos de los estados Que son Legislación Y dinero Y es que solamente También Podemos ver No solamente Podemos ver El Bitcoin Desde el punto de vista De cómo afecta El dinero Sino el derecho O sea El protocolo Bitcoin Como sistema normativo O sea Hay nuevas formas De crear derechos Más allá de la legislación Por eso es que Esta aproximación Que hemos tenido Desde que Tuve un conocimiento Del fenómeno Es interesante Nos da una Nos da una elección A todos los que nos dedicamos Al derecho Porque cuando ustedes ven Incluso las propias normas Que rigen En Bitcoin Con los diferentes actores Allí hay un elemento En común Entre todos Que es que Todos están actuando Porque Los incentivos Están alineados O sea Todos están actuando En su propio interés Y generan algo Tan maravilloso Como ese dinero Aunque la gente diga No es dinero De aquí al 2140 Veremos Si no va a ser dinero Que es fácil Que es simple Que es seguro Que Individual Secreto Escondido Propio Mío Es libre Y todas las personas Que actúan allí Lo hacen porque Le dan la gana Fíjense Normalmente En las discusiones Que se dan en la sociedad Hay dos grupos Las discusiones son Porque hay un grupo Que dice No No puedes hacer tal cosa No puedes hacer la otra O los negros No pueden ser iguales O las mujeres No pueden abortar O los Homosexuales No pueden casarse Están los que no Bueno está el grupito ese De que Bitcoin No Pero de la gente De que vive en Bitcoin Que funciona en Bitcoin Que está alineada A los incentivos de Bitcoin Ustedes no van a conseguir A nadie que diga No Alex La verdad que eso es una porquería No Todos estamos seguros Después de entenderlo De verlo De usarlo Esta es La mejor opción Es el dinero del futuro Hay un grupo que dice que no Pero bueno Poco a poco De la misma forma que pasó Con no sé El racismo Que todavía hay un grupito por ahí La verdad es que ni suena Bueno Está el grupito que dice que no Bitcoin Vean quiénes son El grupito que dice no Bitcoin Justamente La mayoría son miembros del Estado Son de los que hacen el dinero Que no quieren que la gente Libremente Utilice Utilice Bitcoin Es Listo El torpedo final Absolutamente Antonio ¿Qué te parece Si invitamos a Álvaro Para que haga una Una conversación con nosotros Sobre esto Álvaro Esta es tu casa No, no, no Y hay un gentillo Que está pendiente Sí Bueno Álvaro Antonio Espero que disfrutes del libro En físico Gracias nuevamente Por la invitación que nos hicieron Y estamos en contacto Un abrazo Roberto Dale Vamos hablando Que estés bien Chao 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 Gracias.